Si tú me quieres mi cielo Igual como yo te quiero Te lo juro mamacita Que soy de lo más feliz Te lo juro mamacita que me sintiera feliz Pero sé que no me quieres como yo te quiero a ti Te lo juro mamacita que me sintiera feliz Pero sé que no me quieres como yo te quiero a ti Anoche soñé contigo Soñé que tú me entregabas La vida y el corazón Que a mí solo tú me amabas Te lo juro mamacita que me sintiera feliz Pero sé que no me quieres como yo te quiero a ti Te lo juro mamacita que me sintiera feliz Pero sé que no me quieres como yo te quiero a ti Te lo juro mamacita que me sintiera feliz Pero sé que no me quieres como yo te quiero a ti Te lo juro mamacita que me sintiera feliz Pero sé que no me quieres como yo te quiero a ti Te lo juro mamacita que me sintiera feliz Pero sé que no me quieres como yo te quiero a ti Te lo juro mamacita que me sintiera feliz Pero sé que no me quieres como yo te quiero a ti Te lo juro mamacita que me sintiera feliz ¡Oye! Te lo juro mamacita que me sintiera feliz Pero sé que no me quieres como yo te quiero a ti Te lo juro mamacita que me sintiera feliz Pero sé que no me quieres como yo te quiero a ti